Bienvenidos al primer episodio de La Semana del Terror, en la cual os cuento 7 historias de terror o no la semana antes de Halloween, inspirado en La Semana del Amor, en la cual os contaba 7 historias de amor o no la semana antes de San Valentín. He de decir que realmente no serán historias de terror, porque no es mi intención asustaros, pero van a ser cositas así relacionadas con misterio... Ya veréis, ya veréis. Así que sí, efectivamente, mi intención es hacer vídeos, pues lo que he dicho, relacionado con misterio, terror, crímenes, experimentos, teorías conspiranoicas, etc. Antes del 31 de octubre. ¿Lo conseguiré? A ver, lo dudo bastante, pero yo que sé, estamos aquí, vamos a intentarlo y al final la intención es lo que cuenta. Así que empezamos. Antes de empezar, recordaros que estoy en TikTok e Instagram con vídeos más cortitos, pero igual de interesantes. También tengo un libro de curiosidades de historia del arte y un podcast donde resolvemos las típicas dudas que realmente todos tenemos, como por ejemplo, ¿por qué comemos palomitas en el cine? Os lo dejo todo en el piso de abajo. Y ahora sí, empezamos. Cuando una paciente llega a una consulta médica de golpe, los médicos y enfermeros que la han tratado se empiezan a encontrar mal. Además, de su cuerpo emana un hedor bastante extraño que confunde a todos quienes lo vuelen. El hospital tiene que ser evacuado de forma urgente y los otros pacientes y enfermos han de ser tratados en el mismo parking de la consulta médica. Pero, ¿qué pasó de verdad? Esta es la historia de la mujer tóxica. Una historia en la cual, contra todo pronóstico, las incógnitas empiezan tras su muerte y no antes. Nos vamos hasta el 19 de febrero del 1994 en California, que en realidad hace nada, o sea, no os imaginéis un hospital victoriano. Bueno, es que hace dos días, en el 94, mi hermano estaba vivo y muchas de las que estáis viendo este vídeo seguramente también. Era un día bastante tranquilo en la sala de espera del hospital Riverside, cuando de repente a las 8 y cuarto de la tarde entra una paciente bastante nerviosa y alterada porque llevaba vomitando y mareada durante todo el día. Y además, tenía mucho dolor porque su corazón estaba latiendo más rápido de lo que debería. Ella era Gloria Ramírez, de 31 años, que por desgracia se convirtió en protagonista de esta historia. Los médicos la estiran en la camilla y le ponen una máscara de oxígeno para que respirase bien y le dan algunos medicamentos para sedarla o, como mínimo, conseguir que su corazón volviese a un ritmo normal y así reducir las taquicardias. Pero, sin saber cómo ni por qué, tuvo una reacción adversa y entró en coma. Así que, alterados, le apartaron un poco la ropa, le abrieron los botones, la camisa, lo que fuera, para poder usar el desfibrilador. Allí fue cuando se dieron cuenta que su cuerpo tenía como un brillo extraño. Y no os imaginéis sudor, imagínanos más como cuando te pones una crema. Fue descrito como un brillo aceitoso con una textura un poco así viscosilla. Además, cuanto más se acercaban a ella, más se daban cuenta que había una cosa que no encajaba mucho tampoco. Se percataron de que su boca también emanaba un olor un poco raro. Fue descrito como un ajo afrutado, que es un olor muy particular, la verdad, nunca lo había oído. Antes de que entrasen en coma, intentaron dar respuesta a todo esto y le hacían preguntas, pero sus respuestas eran muy cortas y apenas coherentes y entendibles. Su respiración se fue acelerando. Así que, viendo que de gloria no obtendrían respuestas, deciden mirar su historial clínico y allí es cuando se dan cuenta de que es una paciente que tiene cáncer de cervix, es decir, cáncer de cuello uterino. Cosa que les extrañó un poquito porque tanto los síntomas como ese cáncer no concordaba con esa edad de gloria, no concordaba con tener 31 años. Así que decidieron extraerle sangre, hacerle una analítica a ver si así encontraban la solución. ¿Cuál fue la sorpresa de la enfermera al ver que el tubo de sangre también tenía un olor extraño, un olor como químico? Primero lo achacó al tema de que, bueno, pues quizás estaba en un proceso de quimioterapia y a veces la sangre de los pacientes con quimioterapia tiene un olor particular, pero ella dijo que no, que no olía a eso, olía más bien a amoníaco, cosa que no era común para pacientes de quimioterapia. Y encima también se dieron cuenta que en la sangre había como unas partículas de color blanquecino amarillo flotando, cosa que no es muy normal. Todavía estaban intentando dar respuesta a esto, a las taquicardias de gloria, al brillo de su piel, al olor, etc. Cuando de golpe la enfermera que le había sacado sangre se desploma en el suelo y se desmaya. Y segundos después, una de las becarias, una de las enfermeras en prácticas que también había manipulado su tubito de sangre, se empezó a marear, a vomitar y se intentó sentar para ver si así se recuperaba, pero no, acabó desmayada también. Y poco después también la doctora que le había puesto la máscara de oxígeno también se desmayó. Ya tenemos tres desmayos inexplicables de personas que habían tratado o estado en contacto con Gloria o algunos de sus fluidos. A esto también hay que sumarle otros miembros del personal médico que también se empezaron a encontrar un poquito regu. Bueno, regu no, se empezaron a encontrar mal. Fatal, de hecho. Sin tener ningún tipo de explicación ni de cómo ni por qué estaba pasando esto, los médicos decidieron que la opción más inteligente era evacuar el hospital de forma urgente. Se evacuó la sala de espera de urgencias y muchos pacientes que quizás estaban también enfermos tuvieron que ser trasladados al parking del hospital. Quiero recordar que aunque estemos situados en California, estamos en febrero, o sea, es invierno. Hace un poquito de fresquito, hace un poquillo de rasca. De entre esta gente evacuada también incluía trabajadores del hospital, equipo médico, enfermeros, etc. Tan solo se quedaron con ella, con Gloria, un equipo mínimo y lo más reducido posible para intentar estabilizar sus vitales, pero ella seguía con taquicardias. Que imaginaos, por cierto, qué miedo para empezar, Gloria, que si de alguna forma estaba un poquito consciente, ver que hay alarmas o que algo está pasando, que están evacuando a todo el mundo menos a ti, que te dejan sola. O ser, por ejemplo, un paciente de, me lo invento, neumonía y que sin ningún tipo de explicación, porque es que los médicos tampoco tenían explicación por mucho que las quisieran dar, tenías que ser tratado en un parking frío. O ser una de esas personas que tras ver a tu compi desplomado en el suelo, desmayado, te has de quedar ahí sin saber si esa persona se va a recuperar o no. O sea, en ese momento no sabían si los que se habían desmayado iban a salir bien de todo esto y aún así hubo gente que se tuvo que quedar. O incluso los que se quedaron en el parking tampoco lo tenían mucho más fácil. Para empezar, tenían que tratar a un montón de pacientes con las herramientas mínimas y con tan solo la luz de la calle como iluminación. Y a veces incluso estaban tratando a compañeros suyos que ahora eran pacientes. O sea, imaginaos tú qué situación más complicada, incluso aterradora. Y lo peor es que esto fue súper pocos minutos. O sea, fue un espacio de tiempo súper corto de 0 a 100. O sea, es una idea. Ella, como os he dicho, llegó al hospital a las 8 y cuarto de la tarde y a las 8.45, o sea, cosa de media hora después, fue declarada muerta. En su certificado de defunción pone arritmia cardíaca provocada por un fallo renal causado por su cáncer. Pero lo que sucedió durante y después de su muerte todavía sigue siendo un misterio. Ya que de 37 personas que había de equipo médico, 23 se empezaron a encontrar mal y 5 tuvieron que ser hospitalizadas. El cuerpo de Gloria fue aislado en una habitación sellada y puesto también en una bolsa de estas selladas herméticamente. Y poco a poco las enfermeras se fueron despertando de su desmayo. La primera dijo que antes de desmayar se sintió como una sensación de quemazón en la cara, como mucho calor en la cara y en la piel. Y la tercera explicó que al despertarse no podía controlar sus extremidades, ni las piernas, ni las manos, ni los dedos. Y la enfermera esa que yo digo en prácticas, por así decirlo, ¿os acordáis? Esta fuera que lo pasó peor. O sea, dijo que tuvo convulsiones, temblores, mareos, e incluso sufrió un poquito de apnea, que es horrible. No coger aire durante un rato, que si alguna vez lo habéis sufrido, es la cosa más desagradable del mundo. O sea, despertarte porque tu cuerpo necesita oxígeno es muy desagradable, de verdad. Además tuvo que ser ingresada en cuidados intensivos, le salió hepatitis, que es una cosa muy grave del hígado, y sufrió osteonecrosis. Es decir, necrosis en los huesos. ¿Qué significa esto? Que durante un tiempo la sangre no te llega al tejido óseo, y sin sangre esa parte del cuerpo, sea cual sea, se muere. Por eso mismo esta enfermera tuvo que usar muletas durante los meses después de darse de alta de la hospitalización. Y a la enfermera que le tocó el papelón de mover el cuerpo, y con eso no me refiero que le tocó el papelón de mover el cuerpo de Gloria, porque al final Gloria es una víctima más como cualquier otra. Me refiero a el papelón de mover algo que ha causado síntomas médicos bastante graves en tus compañeros, o sea, eso debe dar mucho miedo. Y además que eran síntomas por ese momento inexplicables, y es lo que os digo, que no sabían hasta dónde iba a llegar. O sea, empezaron con desmayos, pero quién sabe, quizás se acababan de otra forma o peor. Pues eso, la enfermera que le tocó mover el cuerpo, de golpe empezó a vomitar y a vomitar, y al igual que las otras enfermeras, sintió esa sensación de quemazón que mencionó una de ellas, y también sufrió apnea. Pensando que quizás el hospital había sufrido algún tipo de fuga química, pues algo de un gas o lo que fuese, todo el equipo médico que hubiese tratado a Gloria se fue al parking. Supongo que se fue a la otra zona donde no estaban los pacientes, sino a otra zona aislada, y fueron para empezar tratados y se encontraban mal. Después su ropa fue retirada, o sea, se quedaron ahí en paños menores en pleno febrero. Esta ropa fue puesta en bolsas de plástico selladas herméticamente. ¿Por qué pensaban que quizás estaban infectados por algún tipo de químico tóxico? Poco después de la muerte de Gloria, a las 11 de la noche concretamente, llegó la unidad de materiales peligrosos. Vestidos pues esto, con su epi, con su traje de estos que protegen médicamente y herméticamente. No sé cómo se llaman, pero estos trajes... Chicas, hice el artístico, lo siento mucho, no se puede pedir todo en esta vida. El objetivo de esta unidad era descartar si lo que había sucedido, es decir, todos estos síntomas eran provocados por Gloria, o por algo que hubiese en el hospital. Y en el caso de que fuera eso, saber qué es. Así que bueno, revisaron el hospital para arriba y para abajo, intentando investigar qué cojones había pasado. Y ellos, la verdad es que tenían en mente dos químicos que tenían como síntomas y situaciones similares. Entonces iban como un poco confiados y a cara barraca, en plan de ya verás que será este químico, que ya no se ha pasado, lo que fuera. La cuestión es que no encontraron ni rastro de ninguno de los dos químicos. Tampoco encontraron ni gas tóxico, ni ningún peligro biológico, ni ningún virus, ni, como he dicho, ningún químico. O sea, estaban un poco en jaque mate porque no sabían bien bien qué había pasado. El ministerio continuaba, pero ahora como mínimo ya sabían 100% que lo que hubiese sucedido salía del cuerpo de Gloria. Que otra vez, no la quiero culpabilizar, o sea, como he dicho y lo repetiré las veces que haga falta, ella es una víctima más, pero ya me entendéis. La última cosa que podría dar respuesta a todo esto era la autopsia. Esta se realizó una semana después para evitar problemas, en una sala diseñada específicamente para esto, que fue sellada herméticamente, y los patólogos, es decir, los que realizan la autopsia, que a decir patólogos piensen patos, perdón, los que realizan la autopsia, iban vestidos con estos trajes herméticos. Entonces lo que hicieron fue analizar su sangre otra vez, por si acaso se les había pasado algo cuando le hicieron la analítica a las enfermeras. También examinaron sus tejidos, e incluso las partículas de aire que había en esa bolsa sellada herméticamente donde había yacido el cuerpo. Pero nada, no había respuesta. Era un misterio, bueno, y es un misterio, porque spoiler, para que no estéis aquí mordiéndoos las uñas porque esto no es una serie de televisión de ficción, esto es la vida real, jamás se ha resuelto el que ha pasado. No, siento deciroslo en este punto del vídeo, pero es que es lo que digo, no quiero hacer tampoco un show de todo esto. Pero aún así más adelante os voy a dar algunas teorías que podrían dar explicación a todo esto, a ver si hay alguna que os encaje. La cuestión es que era, pues esto, un misterio médico, que también fue trending topic en los medios, en la tele, en las noticias, etc. Y Gloria Ramírez fue apodada The Toxic Lady, es decir, la mujer tóxica o la señorita tóxica. Un apodo que voy a intentar usar lo mínimo posible, aunque le usaba al principio, pero no lo usaré mucho más, porque me parece como una forma de deshumanizar a una persona que ha muerto sin saber por qué ni cómo y que realmente se encontraba muy mal. Sobre todo pienso en los familiares, porque Gloria, por desgracia, ya no está aquí, pero sus familiares sí, y tener que leer que a tu novia, a tu prima, a tu hermana, a tu hija, la llaman la mujer tóxica por haber muerto de una forma extraña y una forma terrible, me parece muy fuerte. Pero bueno, además que era una mujer que fue descrita como una mujer súper amable, súper cercana, súper simpática y, cito textualmente, amiga de todas las que la conocían y una bromista que alegraba a los demás. Además, como os he comentado, había sido diagnosticada en una fase bastante avanzada de cáncer de cérvix, pero aún así intentaba ser positiva y mantener una sonrisa en su rostro por el bien de sus familiares, de sus seres queridos, de sus amigos, para evitarle sufrimiento y, de hecho, muy poca gente sabía este diagnóstico. Muchos se enteraron tras su muerte, o sea, quizás había primos de Gloria que no sabían que estaba diagnosticada con cáncer. Gloria, además, tenía dos hijos de un matrimonio anterior que, bueno, pues se divorció y empezó a salir con otro chico, que fue, de hecho, la persona que llamó a urgencias y la acompañó en la ambulancia. Imagínate tú qué experiencia más traumática para el novio también, es decir, llevas a tu chica con problemas respiratorios, taquicardias, etcétera, al hospital, que eso ya es suficientemente angustiante, pero encima, mientras estás esperando así en la sala, ves que van pasando cosas, ves que no sé quién se ha desmayado, estás confundido y esperando qué pasa con tu novia, no un poquito expectante, no te da ningún tipo de explicación porque, repito, los médicos tampoco sabían lo que estaba pasando, con lo cual no se lo podían explicar al novio, que eso ha de ser la cosa más angustiante del mundo, es que no me lo quiero ni imaginar. De golpe, cuando todavía estás procesando información, evacúan a todo el mundo, a ti incluido, pero no sale tu novia de esa evacuación, sigue ahí dentro y menos de una hora más tarde está muerta. Es que no me lo quiero ni imaginar, de verdad. Dos meses más tarde, Gloria fue enterrada y ahora mismo descansa en el cementerio de Riverside y la verdad es que, aunque la víctima mortal sea Gloria, esta historia también te hace humanizar todavía más a los equipos médicos y al personal médico y la gente que se dedica a esto. Porque cuando te encuentras tan 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 mal o te duele mucho algo que ya no sabes qué hacer ni contigo mismo que tu única salvación y la única cosa que te alivia es ir al médico, ir al hospital y es algo como que damos casi por hecho y al final son ellos los que están al pie del cañón poniéndose en riesgos en situaciones que quizás son muy peligrosas o situaciones como estas que te deben desorientar e incluso dar mucho miedo. No puedo evitar imaginarme que quizás mientras veían a sus compañeros que pues esto iban vomitando, desmayándose, etcétera, iban pensando es que quizás soy yo el siguiente, ¿sabes? Y pensar pues eso en tu familia, en tu hermano, en tu novio, en tu pareja, en tus hijos, en tu perro, en tu planta, en tu casa, etcétera. Si ponemos este ejemplo un poco a gran escala, me recuerda la situación del COVID. Al final eran ellos los que nos cuidaban y se ponían en peligro incluso cuando tenían todas las de perder, incluso podían llegar a morir. Y estaban ahí pues al pie del cañón, un cañón bastante peligroso si me preguntas. Y no sé desde dónde estás viendo tú este vídeo, pero desde mi país, la verdad es que los médicos, los enfermeros, etcétera, tienen una situación bastante precaria y que no debería ser así por lo que he comentado. No sé dónde quiero llegar con esta tangente que me acabo de montar aquí, pero era como algo que pensé mientras escribía el guión y lo quería compartir con vosotros para ver qué opináis también. Dicho esto, pasó todo esto que es tremendamente dramático y traumático, pero es que nadie sabe por qué. Cosa que es lo que me parece casi más fuerte porque como que nos da la sensación que en el siglo XXI ya lo sabemos todo de medicina, que estamos súper avanzados, que tenemos todas las herramientas. No somos como en la era victoriana o en la edad media que se curaban con sanguijuelas. Nosotros tenemos como herramientas mucho más modernas y ver como un caso como este. Todavía es un misterio, me explota la cabeza. Quiero decir, ¿qué pasa con aquellos olores? ¿Qué pasa con el brillo de la piel de Gloria? ¿Qué pasa con los desmayos, con las náuseas? ¿Por qué Gloria murió tan de repente? ¿Por qué los médicos y los enfermeros que la trataban y que estaban en contacto con ello enfermaban de forma tan repentina? Muchas preguntas que, como ya os he dicho, no sabemos la respuesta, pero hablemos de las teorías. Teoría 1. Histeria colectiva. Antes de empezar, quiero decir que esta teoría me parece un poco mierdosa, pero bueno, continuemos. La histeria colectiva es un fenómeno sociopsicológico que consiste en una psicosis colectiva, en un delirio colectivo, en un comportamiento obsesivo colectivo. Es decir, como en un grupo de personas que sufre unos mismos síntomas o manifestaciones similares que no tienen una explicación real, por así decirlo. Os voy a poner algunos ejemplos para entenderlo mejor. Tenemos el ejemplo de la epidemia del baile, que consiste básicamente en que un grupo de personas se puso a bailar de forma repentina y no podían parar por mucho que quisiesen, llegando incluso a morir. 15 personas murieron por ataque de corazón o por agotamiento. También tenemos la histeria colectiva por el miedo que provocó el relato de la guerra de los mundos de Orson Wells, que Orson Wells dijo por la radio que había una inversión alienígena inspirada en el libro de la guerra de los mundos de H.G. Wells. Y la gente entró en pánico, no sabían que era una ficción y se pensaba que realmente era una noticia real, que estaban viniendo los aliens y que íbamos a morir todos y la gente entró en un estado de pánico colectivo brutal. Después tenemos la epidemia de la reista de una escuela en Tanzania, que unos niños se pusieron a reír y no podían parar, o sea, se pasaron horas y horas completamente agotados riéndose, sin ningún tipo de explicación. O la histeria colectiva que puede provocar el síndrome de Koro. El síndrome de Koro tiene una explicación un poco curiosa, pero es este miedo irracional a que tu pene se contraiga como para dentro de ti. Y es un síndrome que ha provocado varias epidemias de histeria colectiva. Varias veces, por ejemplo, tenemos un ejemplo que es Singapur en el 1967. Y entonces a esta lista, según esta teoría, también podríamos incluir este caso. Según los expertos, la histeria colectiva ha de tener como un detonante, como un pistoletazo de salida. Entonces esta hipótesis explica que, alarmados y preocupados por este olor, que sería el detonante, acordaron entre muchas comillas y de forma involuntaria una serie de síntomas que se iban contagiando, no de forma física, sino de forma psicológica. Y que, bueno, pues acabó desencadenando en toda esta situación. Cosa que, a ver, opino que quizás aquellos que se encontraban un poquito regular, pero no eran síntomas que fueran mucho más allá, sí que puede ser que de alguna forma estuviesen sugestionados y que fuera un poco efecto placebo. Esta teoría también explicaría por qué no se encontró ningún tipo de fuga química ni gas tóxico en el hospital. Y también explicaría por qué nadie de la ambulancia tuvo estos síntomas pese a estar en contacto con Gloria y además en un espacio muy reducido y poco aireado y ventilado. Esto último de la ambulancia es quizás lo que a mí me hace pensar, oye, pues quizás sí que puede ser cierta esta teoría, porque es verdad. Los de la ambulancia apenas tuvieron interacciones con los del hospital y quizás por eso fue que no se encontraron mal, no lo sé. Y es que al final esta teoría pues no explicaría lo del olor extraño, no explicaría lo del brillo de la piel aceitosa de Gloria, no explicaría por qué una persona ha sufrido literalmente necrosis. Es que es muy fuerte la necrosis, quiero decir, esto no es historia colectiva, es necrosis y punto cariño. De hecho, la mujer que tuvo necrosis demandó por 6 millones de dólares a la entidad que propuso esta hipótesis que es el Departamento de Servicios Sanitarios y Humanos. Es que claro, tú imagínate, sufres necrosis, que ya es pro grave, tus huesos se mueren literalmente y va la gente y dice, no, no, te lo has inventado, está todo en tu cabeza. Perdona, yo también denunciaría la verdad, pero no por 6 millones, no, por 7. Súbelo, súbelo, dame más. Además, este departamento al proponer la hipótesis expuso que casi todas las afectadas de más gravedad eran mujeres. Por eso, quizás a mí me huele un poquito a machismo. Etiquetada de histérica, una situación principalmente protagonizada por mujeres, mujeres que además están médicamente y profesionalmente entrenadas para este tipo de contextos, no sé, me suena pelimisógino. ¿Qué opináis? Más que nada porque las mujeres que fueron más afectadas no fue porque eran mujeres, sino porque fueron las que estaban en contacto con ellas. Es decir, la doctora que le puso la máscara de oxígeno era mujer, la persona que le pinchó era mujer, la persona que miró el potecito de sangre era mujer. Pero repito, son personas preparadas para estas situaciones. Es decir, una chica que brilla y que le huele un poquito raro la boca no es la cosa más peligrosa a la que se han enfrentado estas mujeres. Han visto partos, disparos, accidentes de coches, extremidades sacadas de cuajo. Quiero decir, dudo mucho que un poquito de olor a ajo les haga desmayarse. No sé, ¿qué opináis? Teoría 2. Química. Tras realizar la autopsia, lo que sé que se encontró eran diferentes componentes médicos de medicamentos, cosa que es normal porque al final era una persona enferma. Pero uno que destacó por encima de todos era el tiguan. Que voy a intentarlo pensar en Daddy Yankee cada vez que digo el nombre de este medicamento. Que es un medicamento que se usa para tratar justamente náuseas y mareos, que era uno de los síntomas que presentó Gloria al llegar a urgencias. Pero además, cuando este tiguan se descompone lo hace en aminas, que es un compuesto que deriva o que está relacionado con el amoníaco. Esto podría explicar el olor a amoníaco que tenía la sangre de Gloria. Pero aparte de esto tampoco podría explicar mucho más. Ni de que se hayan contagiado las enfermeras, ni de la necrosis, ni del brillo de la piel, etcétera. Así que teoría 3, química 2.0. Tras otra investigación independiente por parte de un laboratorio, descubrió que el cuerpo de Gloria tenía cantidades muy altas de metilsulfonimetano. Madre mía, vaya nombre. Este componente se usa como disolvente industrial y como lubricante porque suele ser muy aceitoso. Se usa desde el siglo XIX y es algo bastante común y que se puede conseguir de forma bastante sencilla en la típica tienda de herramientas, motores y cosas así que no comprendo mucho. ¿Y qué tiene que ver aquí el metilsulfonimetano? Pues que este compuesto hecho en crema se suele usar como remedio casero para el dolor. Y de hecho hoy en día se sigue usando, no recomiendo que lo hagáis, o sea, desde aquí disclaimer, pero que no era una cosa muy loca tener una crema con este compuesto, ¿sabes? O sea, en casa. Entonces la hipótesis dice que quizás Gloria usó esta crema para, pues esto para el dolor, para la inflamación, etcétera. Y esto explicaría el brillo aceitoso y el olor. Porque esta crema con este componente tiene un olor descrito como ajo afrutado. ¿Os suena? No solo esto, sino que el laboratorio hizo como una pequeña prueba donde combinaba esta crema con este compuesto del metilsulfonolora y el oxígeno, como el oxígeno que se administraría por una máscara de estas de respiración asistida. Y el resultado fue que el metilsulfonmetano, por ejemplo, formaba pequeños cristales de colores blanquecinos o amarillentos, similares a las partículas cristalizadas que se vieron en la sangre de Gloria. Poco a poco las piezas del puzzle van encajando. Lo que probablemente pasó es que la temperatura elevada de Gloria provocaba que estos cristales no se formasen, pero cuando le extrayeron la sangre y la sangre entró en contacto con la temperatura ambiente, sí que se solidificaron en estos cristales que se vieron en el tubito. Pero ¿qué pasa? Que el metilsulfonilmetano es inofensivo realmente para nosotros. A menos que sus moléculas fueran descompuestas y como separadas, no sé cómo se dice, y redistribuidas en algo que sí que fuera malo para nosotros. ¿Y cómo podría haber provocado esta reacción? Pues con algo que tuviese muchísima potencia. ¿El qué? La electricidad, como por ejemplo la de un desfibrilizador. Desfibrilador. Quizás, usando esta herramienta eléctrica, convertiría el metilsulfonilmetano en dimetilsulfato, que sí que es perjudicial para la salud. Más concretamente provocaría convulsiones, delirios, afectaciones a células de los ojos, pulmones, boca y el corazón, como en el caso de Gloria, la arritmia esa que presentó. El riñón, como la insuficiencia renal que le provocó la muerte. Y en el hígado, como la enfermera que sufrió hepatitis. Otros síntomas de la intoxicación por demetilsulfato son la parálisis. ¿Y os acordáis de aquella enfermera que no podía ni mover ni los brazos, ni las piernas, ni ninguna de sus extremidades? Os lo resumo rápidamente porque, a ver, aquí yo me he puesto muy química y sin ser nada de eso yo, así que lo voy a resumir de la mejor forma que sé. El gel este, con este compuesto del metilsulfonilmetano, sumada al oxígeno, provocaría los cristalitos de la sangre de Gloria. También se convertiría como en una especie de gas que provoca todos estos síntomas y afectaciones que os he comentado y afectaría también al equipo médico, porque un gas sí que puede entrar en contacto con todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Que aunque todas las piezas del puzzle encajan, es poco posible y de hecho varios científicos han dicho que imposible. Y para ser totalmente sinceros y totalmente justos, el laboratorio que propuso esta teoría lo hizo como esto, como una teoría, como algo teórico, no como algo práctico porque nunca lo pusieron en práctica. No hicieron ni experimentos, ni pruebas, ni recreaciones que pudiesen demostrar todas estas reacciones que propusieron. No sé si no hicieron estas pruebas porque uno, sería poner a una persona en riesgo, o porque dos, no se puede recrear en un laboratorio. No lo sé. Y si algo no se puede demostrar de forma empírica, no se puede aceptar de forma científica. Además, encima, la familia, incluyendo el novio, que había estado con ella momentos antes de la hospitalización, niegan que Gloria usase este producto ni esta crema ni nada. Al final, aunque ellos lo nieguen, quizás Gloria sí que lo usó sin que lo supieran ellos, pero la persona que nos podría resolver toda esta incógnita no está con nosotros. Teoría 4. Breaking Bad. Antes de nada, quiero avisar que esta teoría no me gusta nada. Pero bueno, dice así. ¿Hay la hipótesis de que quizás el hospital fuera un, y agarraos, laboratorio de droga de metanfetamina para ser más concretos? Porque metanfetamina sí que me sale y no en cambio el compuesto químico de antes. Curioso, ¿eh? Esta teoría dice que el hospital tenía como una zona donde producían, creaban, mezclaban, no sé qué se hace con la metanfetamina, pero bueno, tenían ahí como un laboratorio de droga en una sección del hospital y para ocultar la mercancía ponían metanfetamina en estas bolsitas de suero. Entonces, esta teoría propone que una persona queriendo o sin querer le hizo el cambiazo a las bolsas de Gloria y, básicamente, le inyectaron metanfetamina directamente en vena. Y que esto le provocó la muerte, como es lógico. Esta teoría está respaldada, entre muchas comillas, en el hecho de que Riverside es un sitio donde suele haber mucho tráfico de droga. Pero también te digo, ¿dónde no hay tráfico de droga? O sea, y también justifican que, bueno, el gobierno trató de como ocultar mucho este tema y acabar muy rápido con la investigación, cosa que insinuaría entonces que el gobierno está involucrado en todo esto. Y sí que es cierto que cosas más locas se han visto, pero no sé. Yo no pienso que sea esto, la verdad. Porque, otra vez, tampoco explica ni el olor, ni el brillo aceitoso de la piel, ni por qué se contagiaron. O sea, no explica mucho más. Por curiosidad, he buscado los síntomas de sobredosis por metanfetamina, que, por cierto, Interpol, si estás viendo eso, era para este vídeo. No es que yo tuviese curiosidad con ese mundo, la verdad. No tengo nada de curiosidad. Pero sí que es cierto que concuerdan un poco con los síntomas de Gloria, porque incluyen agitación, dolor torácico, coma, ataque de corazón o arritmia, dificultad respiratoria, temperatura corporal alta, insuficiencia renal, convulsiones, etcétera. Pero no explicaría por qué las enfermeras también tenían estos síntomas. No sé, yo veo más probable que un gel casero antiinflamatorio haga cuatro piruetas químicas convirtiéndose en un gas tóxico que no esto, os lo juro. Teoría 4. La familia Ramírez. Ellos defienden que la muerte de Gloria fue provocada porque el hospital tenía unas condiciones muy precarias. Justifican esto diciendo que pasó algo similar en cuanto a precariedad en el 1991. Lo que sucedió es que tres años antes del ingreso de Gloria, tres empleados tuvieron que ser hospitalizados por estar expuestos a un escape de gas tóxico que había en el hospital. Y descubrieron que había un gas que no estaba siendo filtrado de forma correcta, que era este gas como de los lavabos, de pipí, caca, en descomposición. Y en vez de ser filtrado hacia afuera, estaba siendo filtrado hacia la sala de espera. La hermana de Gloria defiende rotundamente que su hermana seguiría viva si no hubiese entrado por las puertas de su hospital. Y aunque yo al principio pensaba que era una teoría que salía desde este profundo dolor y este anhelo de buscar respuestas para poder descansar y poder entender qué le pasó a tu hermana, a tu hija, a tu madre, etcétera. Después leyendo un poquito he descubierto que quizás un poquito de razón tenga. Para empezar tenemos un forense que estuvo presente en la autopsia de Gloria que dijo que ella no murió por causas naturales tal y como indica en su partida de defunción, sino que hay algo más. Además también hay un investigador que se suicidó una semana después de empezar con la investigación en el caso de Gloria y claro, los más conspiranoicos dicen pues que yo qué sé, lo silenciaron y lo mataron, yo qué sé, pues el gobierno lo que fuese, que vio algo que no quería ver, no lo sé. Yo personalmente opino que no tiene nada que ver una cosa con la otra, que son dos situaciones trágicas independientes la una de la otra. Se me está yendo el sol, así que perdón si está cambiando un poco la luz. Tampoco queda mucho rastro de Gloria para analizar, de hecho justamente la aguja de la analítica fue desechada de forma accidental. Claro, esto la gente lo ve como un poco sospechoso, yo quizás soy demasiado inocente pero opino que en esa situación que estás evacuando el hospital, que estás nerviosa, que tus compañeras acaban de desplomar en el suelo, puede ser que se te pase desechar bien la aguja, al final somos humanos y aunque estés entrenado médicamente estás en una situación de estrés, así que no sé, hay gente que lo ve como algo sospechoso, yo quizás que soy muy inocente, no tanto. Además también la familia trató de contratar a un patólogo que le hiciese una autopsia alternativa a Gloria, pero no lo pude realizar porque el cuerpo ya estaba pues en un proceso de descomposición bastante avanzado y además había sido contaminado con otros compuestos como por ejemplo defecación, por ejemplo caca. Y además, y esto sí que no lo entiendo, esto sí que me hace pensar que quizás hay algo más, no lo sé, es que el corazón desapareció, el corazón de Gloria no se sabe dónde está. Cosa que repito, no me extraña que haga extrañar a la familia, o sea, what the fuck, el corazón de esta señora, ¿dónde está? Así que nada, la familia defiende que algo oculta el hospital, el gobierno o los médicos o quien sea, así que denunciaron por mala paraxis y homicidio imprudente. Se han hecho diferentes investigaciones pero nunca ha salido un responsable como culpable. Esto puede ser porque A, realmente hay un encubrimiento y con lo cual no va a salir un responsable porque está encubierto, pero quiero pensar que no, por favor. O B, porque realmente no hay un responsable que sea culpable, con lo cual no va a salir un responsable que no existe, ¿me explico? Y después también tenemos las teorías estrambóticas, como por ejemplo de que era una evidencia clara de ovnis y alienígenas. No me preguntéis qué tiene que ver una cosa con la otra, pero bueno. Este caso hizo mucho ruido entre la gente que va con el papel de plata en la cabeza buscando ovnis y alienígenas y extraterrestres, etcétera. Pequeño paréntesis, no sé por qué estoy diciendo esto. Que en este último clip parece que esté desmereciendo a las personas que opinan así cuando realmente yo soy una de ellas. O sea, a ver, yo pienso que el universo es tan grande que por lógica, o como mínimo en mi cabeza, tendría que haber algo más, ¿no? No sé. Pero a la vez pienso que hay una diferencia entre tener esta creencia y meterte en la muerte trágica de una persona para demostrar tu opinión. Por eso estoy hablando de esta forma sobre estas personas en concreto, no sobre las personas que creen en los alienígenas. Y decían pues que esto, que lo que le pasó a Gloria por alguna razón era un caso evidente de que existían los extraterrestres. ¿De qué? Pues no lo sé, yo qué sé. Y también hay otra teoría que dicen que Gloria era un agente secreto para una organización criminal o terrorista y que fue usada como arma biológica o alguna cosa así, yo qué sé. Es bastante probable que jamás descubramos lo que pasó con Gloria ni con ninguna de las otras víctimas. Pero bueno, espero que en algún momento sí que lo consigamos. No para saciar esta curiosidad morbosa que tenemos los humanos de forma intrínseca, o sea, no es eso de verdad. Sino pienso más en las familias y en aquellas personas afectadas que merecen como mínimo saber qué les pasó. Dicho esto, espero que os haya parecido interesante y que nada, que seguimos con esta semana del terror y cruzamos los dedos para vernos mañana, a ver si consigo editar todo a tiempo. Así que nada, un besito muy grande y adiós.